Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilkes, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.inpoyayatec.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a proseguir con el proyecto veterinaria y vamos a hablar del tema que tiene que ver con el refinamiento de algo que comenzamos este año 2019, que tiene por nombre el Vet Project 2. ¿Por qué? Porque es la segunda etapa, es la segunda parte en la que podemos conocer cómo este software tan grande se va construyendo poco a poco. Y para eso lo hemos estado dando básicamente desde cero. Por favor, los que no lo hayan conocido, yo los invito a que por favor se remitan al video Vet Project número 001. A partir de allá comienza todo este viaje. Y de esta manera, con todo esto que estamos conociendo, lo que se busca a través de esta escuela virtual es que usted tenga la capacidad de poder empoderar. Y aquí, esta mentora está simplemente en la función permanentemente y en el servicio constante de poderle ayudar a usted. Este video está titulado como el Vet Project 2 número 032-AJ06. Y, perdón, a J07. Y este es MM porque es equivalente al módulo mascotas. El tema central va a ser hablar del refinamiento del menú de mascotas en el cual se van a agregar elementos como la consulta, la cita y la vacunación. Adicionalmente a eso, vamos a conocer también cómo se construye el formulario que tiene que ver con el ingreso de la consulta. Hablaremos de algunas cosas respecto al motivo por el cual se consulta a un veterinario en un establecimiento de veterinario. Bien, empecemos entonces esta parte. Entonces, en esta locución, conducción, desarrollo y emisión de este video empezaremos así. Bueno, entonces vamos a cargar nuestro Vet Project. Estamos trabajando con el Access 2016. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a cargar Jiménez Carlos, 1, 2, 3. Listo. Una vez estamos dentro de la ventana menú principal, vamos a cargar aquí el ítem de procesos. ¿Para qué? Para poder activar el ribón a través de botones opción. Entonces, todo lo que tenemos que hacer aquí es digitar la contraseña con la cual cargamos esa banda, que es el ribón. Entonces, le escribimos aquí Dharma P. Dharma P. P-E, ¿no? Bien. Entonces, una vez viendo allá visible en el fondo el ribón este que tenemos acá, que es archivo, inicio, crear, datos externos, herramientas de bases de datos, ayuda. El símbolo para buscar qué podemos hacer. Bien. Entonces, vamos a cargar con la tecla F11. Presionar la tecla F11. ¿Para qué? Para poder traer el panel de navegación con el cual vamos a estar permanentemente trabajando. Punto siguiente. Vamos a cargar nuestra palabra que nos trae todo lo concerniente a mascotas. Entonces, escribimos la palabra mascota. Bueno. En este video, quiero dejar presente que hay cositas que ya se hicieron, pero yo las voy a entrar a explicar, obviamente, para que usted tenga presente cómo se hizo. Vamos a mirar el formulario FM Menú Mascotas. Entonces, vamos a conocer la vista del diseño. Bien. ¿Qué es lo que aquí hemos refinado? En este FM Menú Mascotas. Bueno. Refinamos. El título del cuadro de lista inicialmente aparecía como lista menú. Lo cambiamos por el término opciones historia. ¿Por qué? Porque los elementos que se encuentran ahí establecidos, dar alta, consulta, actualizar, listar, eliminar, son muy propios de la historia de la mascota. Punto. Seguimos con la inclusión de tres botones, que son el de las citas, el de la consulta, el de la vacunación. Para eso, lo único que tenemos que hacer es simplemente tomar uno de los botones que están ahí, puede ser el de ingresar raza o el de la consulta raza, sacar una copia y pegar hasta tener establecidos estos tres botones. Luego tenemos que modificar sus textos colocando citas, consulta, vacunación. Después, si queremos, pues le arreglamos un poquito, le mejoramos el color de fondo del botón, le colocamos también otra herramienta que, obviamente, yo la voy aquí a seleccionar para mostrarles a ustedes cuál es esa herramienta. En la hoja de propiedades, en la pestaña, formato, en la propiedad, que se llama color al mantener el mouse, usted la abrirá ahí y ahí usted lo que va a hacer es elegir el color verde oscuro, como lo vemos acá presente, está resaltado en un borde amarillo, ahí podemos decir, está definido el verde, énfasis 6, oscuro 25%. Ese es el que vamos a optar por utilizar y el color del texto. En este caso, nos remitimos a la pestaña del formato de las herramientas del diseño del formulario. Y ahí vamos a elegir, entonces, en nuestro ícono del color de la fuente, abriremos y ahí elegiremos el color amarillo. Como vemos acá, está resaltado en borde amarillo, el color amarillo, que es el que le vamos a adaptar al texto de este botón. Una vez tenemos eso, lo que posteriormente haremos ya es entrar y fabricar el formulario de la consulta. Pero antes de eso, ¿no? Antes de eso, tenemos que hacer algunas pequeñas modificaciones en la tabla, que se llama M Mascota Raya Consultas. Entonces, cargamos, clic derecho, vamos a la vista del diseño, observamos la estructura. En la estructura, contamos con campos como el ID Consulta, el ID Mascota. Entonces, le vamos a simplemente a mover, fecha consulta, la movemos. Estaba después de, ¿de dónde? De peso. Entonces, la movemos para que quede en segundo lugar. Entonces, queda ID Consulta, fecha consulta, ID Mascota. Luego, seguimos con el motivo, la raza, diseño, peso, hora consulta, veterinario, nombre del veterinario, síntomas, observación etológica y receta. Bueno, algo que tenemos que agregar aquí, una nueva modificación está presente en el campo motivo. El campo motivo, inicialmente, es un tipo de dato, texto corto, pero lo incluiremos en la pestaña de búsqueda, lo siguiente. Donde dice, mostrar el control, vamos a abrir el switch y vamos a elegir cuadro combinado. Luego, vamos a pasar al tipo de origen de la fila y vamos a elegir lista de valores. Luego, vamos a pasar al origen de la fila. Este en el momento está en blanco, pero le vamos a agregar determinadas palabras o frases. Entonces, para lograr eso, y de una manera mucho más rápida, tenemos que ayudarnos con el editor de la lista de datos. Pero para poder hacer la edición de la lista de ese cuadrito, es necesario activar en este momento una propiedad que se llama permitir ediciones de la lista. Aquí lo vemos, ahí está, ediciones de la lista. Entonces, ahí aparece el término no, entonces vamos a abrir y vamos a elegir el término sí. Con un propósito, que cuando nosotros nos coloquemos acá en el origen de la fila, aparezcan a la derecha, al final, los tres puntos suspensivos que nos permiten cargar el cuadrito, editor elementos de lista. A partir de ahí, vamos a agregar los siguientes términos, como los apreciamos acá. Eso lo hará usted en el momento oportuno, mirando el video. Si algo no le ha quedado muy claro, yo le pido, por favor, que lo vuelva a repetir, que lo vuelva a ver nuevamente. Entonces, agregamos vacunación, comportamiento etológico. Vamos a tomar, por ejemplo, otro motivo. Mordedura, maltrato, abandono, alergia, enfermedades de la piel, enfermedad digestiva, enfermedad sistema nervioso, accidente de tránsito, otro motivo. El punto es que el comportamiento etológico, cuando sea elegido, pues nos va a remitir a la observación etológica, para que allá podamos anotar esa parte. La etología es el comportamiento, es la psicología del animal, ya bien sea el gato, ya bien sea el perro. Ya después, oportunamente, oportunamente les explicaré un poquito sobre conceptos de la etología. Vamos a la parte de la mordedura, cuando por alguna razón el perrito ha salido a hacer sus necesidades, o está en un paseo, o en un evento, en una carrera, en una exhibición, etc. Y otro perrito que no está como bien preparado, es muy ansioso, y viene y lo muerde. Bien, situamos un punto importante, que de pronto usted no ha revisado alguna vez. Cuando usted acerca dos perros del mismo sexo, estos hacen enfrentamiento porque están estableciendo la marcación de territorio. Entonces, muy posiblemente puedan pelear, cuando es perro, perro. Pero cuando es un perro, hembra, es diferente. Lo mismo puede suceder con las hembras. Cuando una perrita con otra perrita se acercan, también puede haber la confrontación de una pelea entre ellas dos. Pero el cuidado aquí es que muchas veces una perrita con otra perrita, si son del mismo, como le digo yo, de la misma raza, tal vez de pronto no presenten tanto problema. Pero si por ejemplo tenemos una perrita, digamos un ejemplo, una pitbull, una beagle, vamos a pensar, y tenemos una pitbull, puede haber enfrentamiento. Lo cierto es que el enfrentamiento muchas veces se ocasiona cuando el perrito es ansioso. Cuando un perrito no sale mucho de su casa, es decir, no frecuenta mucho el paseo, es obvio que el perrito se va a volver ansioso y va a querer salir. Y al salir, pues va a querer coger pista, salir volando. Entonces, lastimosamente, a veces se acerca a perritos que son de pronto un poco más tranquilos, pero nosotros como son ansiosos, entonces ahí se viene la confrontación, la pelea. Entonces, entre hembras hay pelea, entre machos hay pelea, pero entre hembra, macho, o entre macho, hembra, no. ¿Sí? Son cosas que uno siempre debe observar. Cuando tú tienes tu perrito macho y de pronto se acercó a un perrito y este está como muy altamente tranquilo, puede ser que es una perrita. Pero si de pronto le empezó a hacer fieros, ¿no?, cruñones, entonces es un macho. Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces nos solicitan, nos piden, nos exigen que cuando esos perros son así extremadamente ansiosos, se les saque al parque con el bozalio, con el fin de evitar que este pueda muerto en el otro. A veces los dueños son un poco descuidados y no le dan las vacunas necesarias. No le aplican las vacunas de la antirrábica, entonces por supuesto el perro que tiene la rabia le muerde al otro de contagio, etc. De ahí se genera el problema. Y no solo eso, sino que uno de humanos se mete a separar dos perros, puede terminar agredido también, porque el perro generalmente va a tomar y agarrar, pues obviamente la otra persona y la va a terminar mordiendo. Cuando usted tiene su perrito y se está enfrentando con otro perro, pues es mejor separar el perro de uno del otro perro para que no le vayan a terminar de devolver nada, ¿de acuerdo? Nunca intentar, ah, no, 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 aquí en este concepto podría ser así, intentar separar el perro que no es el tuyo, ese es el problema. Separar el problema que no es el, separar el perro que no es el tuyo. ¿Por qué? Si yo separo el perro que no es mío del perro mío, es factible que por la etología mi perro no me va a atacar a mí, ¿de? Porque estoy retirándole la molestia. Pero si por ejemplo yo tengo mi perro y resulta que yo separo mi perro del otro perro, el otro perro más se va a ir a atacarme a mí, ¿de acuerdo? Esas son cositas, son consejos que yo les punteo a ustedes acá por cualquier cosa que pase. Entonces, punto aparte, cuando hablamos del maltrato, el maltrato está generado por cuestiones de los humanos, casi siempre los humanos son los que maltratan, ¿sí? El abandono, cuando un perrito ha sido abandonado, no se registra quien sea el responsable de ese animalito. Y a veces en el abandono ellos también se pueden enfermar, como el maltrato y el abandono. La alergia, cuando un perrito ha sido cambiado de su clima normal, está en clima frío y de un momento a otro lo meten en clima muy extremadamente caliente, puede ser factible que pueda suceder de algo de la alergia por cuestiones de las garrapatas. Si estamos en tierra fría son las pulgas, si estamos en tierra caliente son las garrapatas. Y obviamente, pues puede haber cualquier otro bicho por allá que de pronto uno no conozca y también esté atacando al perrito. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces no le vacunamos o no le ponemos los antídotos específicos para que no le vaya a pasar esas cosas. Otras veces puede ser que también el perrito es demasiado, demasiado peludo. Y en tierra fría, pues no hay problema. Pero de ese perro tan peludo lo llevan a tierra caliente, pues si no está hidratado y en la sombra, pues se va a enfermar. ¿De acuerdo? Punto. Cuando se trata de enfermedades de la piel, ¿por qué? Por el concepto de la cancha. La cancha ataca la piel del perro, en especial el pelo. Se empieza el pelo a caer o algún tipo de hongo. Entonces todas esas son enfermedades de la piel. Cuando se trata de la parte digestiva, cambios en el alimento. El perrito primero está comiendo un concentrado y después empieza a comer otro tipo de concentrado. Es obvio que va a haber un cambio digestivo acá y posiblemente eso trascienda en una enfermedad digestiva. La enfermedad del sistema nervioso, cuando el perrito de pronto por cansancio, por la situación del maltrato, porque de pronto el perrito está mucho tiempo a la intemperie. Entonces va creando enfermedades de tipo neurológico, afectando completamente el sistema nervioso. Eso también. Y otro es el accidente de tránsito. Cuando lamentablemente nuestro perrito por andar agarrado de la cicla, de pronto se enrieda y hay un accidente. O cuando de pronto el perrito pasa y un carro nunca mira que el perrito está pasando y pasó por encima de él y hay un accidente de tránsito. O lo mató o lo dejó malherido. Punto. Y otro motivo, bueno, cualquier otra que se presente acá. Esos son los motivos por los cuales siempre un dueño llevando a su perrito a una veterinaria consulta. Después de eso, ustedes tenemos la raza. Como tal, la raza y el dueño, que son dos campos, van a ser siempre llenados con la información que ya tenemos de la mascota. Otro elemento que hemos podido recuperar en la historia. Viene el peso, la hora, el veterinario, cuando ya hemos incluido el veterinario en personal. Obviamente el cliente y el personal siempre tienen que estar primero ingresando, ¿no? Y después vienen los síntomas. Los síntomas van a ser un campo que simplemente se va a activar cuando yo elijo algo diferente al comportamiento etológico. Entonces, si es comportamiento etológico, va a aprender observación etológica. Y si es cualquier otro motivo, entonces síntomas. Y receta, como tal, pues por los otros elementos, obviamente, si existe la receta y uno activa el sí, pues sería interesante que llevara inmediatamente a abrir un escenario donde vamos a estipular la receta. Y en ese escenario también vamos a estipular el medicamento. Y así quedamos. Bueno, ok. Entonces, esa parte es lo que tiene que ver con la consulta. Guardamos y cerramos. Bueno, punto siguiente. Construir el formulario. Entonces, ya tenemos aquí un formulario que se llama FM y G mascota, M mascota raya consulta. Aquí lo tenemos. Vamos a ver a la vista el diseño. Entonces, en este, nosotros, ¿cómo lo hacemos? De la manera más sencilla, nos paramos sobre la tabla que se llama M mascota raya consultas. Vamos a la ribón y tomamos el ítem de crear y vamos al formulario y le damos un clic. Ya, listo, se construyó el formulario. En el está incorporada la imagen, la etiqueta, en el encabezado el formulario. En el detalle, pues, están exhibidos todos los campos que hacen parte de la tabla que estoy trabajando. En este caso, M mascota raya consultas. Empezamos por trabajar la parte del encabezado el formulario. ¿Qué le hacemos? Nos cuadramos un poquito el diseño. Entonces, agrandamos un poco la imagen y le cambiamos el nombre a la imagen, dejando un nombre para esa imagen, que en este caso sería, vamos al diseño, vamos al formato. A la izquierda podemos ver el nombre como quedó. Es el nombre del control. Quedó como así. Imagen, E mayúscula, F minúscula. Así que, igual el nombre de ese control. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese control? Ese control le vamos a colocar la imagen que construimos para el caso de la mascota. Si ustedes lo recuerdan, una imagen que se elaboró de 90 por 90 pixeles, que se incorporó al formulario FMIGM Mascota Raya Historia. Ese mismo, esa misma imagen se le va también a acoplar acá. ¿Cuál es la gran ventaja de todo esto? Que usted prepara la imagen que quiera y la almacena en una ruta definida. Entonces, cuando usted simplemente, en el módulo de públicas, allá usted tiene definida una función pública, que se llama miimagen.ef, ¿no? Igual, entre comillas, ejemplo, de dos puntos, va que las imágenes, va que las... Y ahí, pues, obviamente, está la imagen, en este caso puede ser imagen tal cosa punto jpg. Ok. Esto, esto como tal, esta función pública que carga la imagen. Simplemente aquí en este formulario, a través del control del formulario, establecimos un evento a través de un procedimiento de evento. Vamos aquí a la hoja de propiedades, vamos aquí al evento, y en el evento, en la propiedad del cargar, ahí creamos un procedimiento de evento. Ese procedimiento de evento lo que va a hacer es llamar la función pública que carga la imagen. Estamos trabajando la imagen. ¿Sí? Con eso, cuando nosotros vayamos alguna vez a hacer dinero con esta aplicación y vendérsela a alguna persona, no tenemos que ponernos a cambiar formulario por formulario. Ya les he dicho a ustedes que si nosotros hacemos 200 formularios, ¿cómo pretenden ustedes que vamos a cambiar 200 formularios cuando podríamos hacerlo mucho más práctico? ¿Cómo? Elegir una imagen, guardarla en esa carpeta y simplemente damos al módulo y allá vamos a cambiar la ruta. Todo eso es lo que haremos. Y eso automáticamente va a cambiar automáticamente 200 formularios o más si uno los tiene. Bueno, entonces acá ponemos así. Me.imagen.e, mayúscula, f minúscula, punto, picture, igual, y el nombre de nuestra función pública que carga la imagen, que en este caso es mi.imagen.ef, abre paréntesis, cierra paréntesis. Y punto. Ahí terminamos ese punto. Entonces, de esta manera, sí, nuestro formulario está cargando efectivamente esa imagen. Bueno, otro punto importante de nuestro formulario es que a través de la pestaña formato, dentro del grupo de la hoja de propiedades, desde la parte del título vamos a empezar a cuadrar algunas cosas rapidita, aquí rápido, como es, por ejemplo, módulo mascotas. Vamos a pisar tecla tabuladora hasta llegar a donde dice centrado automático. Ahí, uh, me pasé. Ahí. Y ahí le vamos a poner sí. O sea, centrado automático, sí. Luego seguimos con el selector de registro, le decimos no. Después sigue botones de opción, le decimos no. Después seguimos con barra de desplazamiento, le decimos ninguna. Después le decimos cuadro de control, por ahora le decimos sí. Y al botón de cerrar, por ahora le decimos sí. ¿Por qué? Porque todavía no hemos llegado para montar el botón. Entonces, por ahora, para poder salir, dejemos los activos. Sí y sí. Tanto cuadro de control como botón cerrar. Botón de minimizar, maximizar. Digámosle que ninguno. Listo. Pasamos a donde dice datos. En datos, vamos a pasar hasta donde dice entrada de datos y ahí le decimos sí. Pasamos a la pestaña otras y ahí donde dice emergente, decimos al flecha abajo y le decimos sí. Perfecto. En modal, por ahora le decimos no. Recordemos que cuando uno le dice en modal sí, este queda ahí marcado. Entonces, si yo trato de interrumpir pasándome al panel de navegación, no lo podré hacer. ¿Por qué? Porque el modal está en la respuesta sí. Bueno, punto aparte ahí. Bueno, una cosa que tenemos que hacer en nuestro formulario de pronto son los colores. Entonces, vamos aquí a ir al formato. Vamos a ir aquí al icono del fondo, del color de fondo y vamos a establecer un color. En este caso puede ser un verde. Listo. En la misma instancia también aquí vamos a poner un color verde. Ok. Aquí respectivamente todos los elementos como tal, todo eso que está acá, le ponemos el color, puede ser el color café. Con el color de fuente amarillo. Lo mismo hacemos también aquí. ¿Sí? Ahí. Ok. Le ponemos aquí color. Ese color y el color del texto amarillo. Listo. Entonces ya está. Bueno, otro punto importante es que aquí todo este diseño lo vamos a quitar. Entonces ahí vamos a tocar el cuadrito con el signo más incluido en este. Hacemos un clic, nos remitimos a la pestaña organizar, nos remitimos a la herramienta quitar de sello. Así de esta manera ya queda pues prácticamente deshabilitado. Punto siguiente. Entonces viene la parte del ID de consulta. Entonces ahí en el ID de consulta tenemos que construir un contador. ¿Sí? Luego seguimos con la fecha de la consulta. Ahí tenemos que habilitar para poder dar el espacio de que ahí podemos o proseguir o salir. Luego viene ID mascota. Ahí vamos a construir un cuadro combinado en el cual va a estar inclinado a manejar el uso de una tabla que tiene que ver con el historial de la mascota. Para que cuando yo cargue el ID de la mascota automáticamente, pam, pam, se prende la raza y el diseño. Motivo será un elemento que estará después de esos elementos. Luego vendrá el peso, la hora de consulta, veterinario, etc. Ahí vamos. Entonces hasta aquí guardemos esta información. Vamos a decirle aquí guardar. Bien, entonces acá en este punto vamos a darle acá un clic derecho. Digámosle aquí cerrar. Entonces este elemento se va a incorporar en el menú. Entonces vamos a ir a F menú mascotas. Hacemos un clic derecho vista diseño. Y vamos a coger aquí el botón de consulta. Consulta. Entonces acá le decimos hoja de propiedades, eventos, al hacer un clic ahí cargamos, le decimos generador de código, le decimos aceptar. Entonces ahí le vamos a anotar lo siguiente. Do, do cmd.openfor, entre comillas, fmig, m, mascota, raya al piso, consulta. Y cerramos con comilla. Bien, listo. Guardamos acá y vamos a cerrar aquí. Entonces de esta manera poco a poco ahí vamos. Entonces ya ahí tenemos presente eso. Guardar acá, cerrar. Bien. Entonces consultas acá, pues por ahora no tiene nada, ¿cierto? Ahí. Tiene la fecha de consulta que aparece la fecha del día de hoy, ¿no? Entonces, como tal, pues la idea es que cuando esa fecha aparezca, quedará el puntero parqueado ahí, pero solamente será para darle un enter. En ese momento tendrá que salir un mensaje que diga, usted continúa o simplemente reanuda el registro, ¿sí? Bueno, entonces vamos acá prácticamente al fm menú mascotas. Ahí lo vamos a activar. Entonces cuando aquí carguemos consulta, él nos va a llevar a este elemento. Entonces, obsérvese que aquí está la imagen que está cargando, ayudada con el uso de la función pública que carga imágenes. ¿Listo? Bueno. Y ahí, pues proseguiremos después con esto. Entonces, todos estos elementos que están acá, vamos a hablar de ellos en el siguiente video. Bueno. Amigos, amigas, muchas gracias. Cierro acá y cierro este video número 32. Quedo siempre con ustedes altamente agradecida por haberlo visto. Y bueno, agradeciendo también igualmente a sus comentarios, igualmente que se puedan suscribir, igualmente que puedan replicar el nombre de InfoJaya Tech. Y bueno, una nueva cosa que estoy haciendo de mis videos, que empecé prácticamente a hacer mis videos desde ahorita, desde el 21 de abril para acá, es el solicitarles a ustedes lo siguiente. Bueno, yo quiero contarles un poquito de mi historia porque quiero dejar como una justificación del por qué lo estoy haciendo. Bueno, la número uno. Yo he tenido muchos problemas, tal vez por mi situación tan extremadamente perfilada, digámoslo así. Un estado demasiado perfilado para mí no ha sido bueno en mi país. ¿Esto a qué obedece? A que yo me voy a un colegio a pedir trabajo y pues tal vez no me lo dan, primero porque mi edad no me ayuda, 54 años de edad. Lo segundo, no me ayuda pues que llegando mi hoja de vida tan extremadamente perfilada, entonces como que se aterran y dicen, uy, Dios mío, usted sabe como muchas cosas, entonces como que piensan que esto a uno les va a hacer como daño cuando realmente uno les va a hacer es un bien. Pero es que esto, esto es obedecido a la siguiente situación. En nuestro país hay mucha gente dogmática, hay mucha gente que, en especial los que tienen empresa, las empresas, las personas que tienen empresa, como que están acostumbrados a esa, que llegue una persona, ojalá que no tenga mucho conocimiento, pero que trabaje, ¿sí? Y ojalá que sea joven. Entonces cuando lo ven a uno con ese perfil, como que se asustan, no sé qué se imaginarán, entonces no le dan a uno el trabajo. Punto. Otro punto que también me, digamos, me disminuye mucho esa posibilidad son mis situaciones físicas. Tengo problemas auditivos, por eso es que yo aquí hago el video y pues no tengo ese detalle que me están preguntando, en fin, y todo eso, ¿no es cierto? Entonces no soy una persona que estoy como muy apta para estar trabajando permanentemente con un teléfono porque a veces de pronto no escucho correctamente y pues ahí ya tengo mi problema. Y en este momento no he podido conseguir quien me ayude para poder conseguir una pensión por invalidez porque según ellos dicen que tengo que tener por lo menos el 50% de audición perdida. Es decir, noche que ya no escuche, pero yo no tengo todo eso. Entonces, esa situación marca mucho. Lo segundo, que ya, digamos, ya estoy, me falta nomás un año para pensionarme por edad. Las mujeres aquí en Colombia a los 55 años de edad ya se pensionan. 55, 57, bueno, se pensionan. Entonces, el problema es que tengo que esperar hasta que llegue ese día para poder hacer mi solicitud. Entonces, frente a todo eso, lo único que me queda a mí es vivir de esto, vivir de mis videos. Entonces, al vivir de mis videos significa que si yo estoy acá, yo estoy latente, porque las personas allá tienen una empresa, pero no tienen el talento humano capacitado y doneizado para poder hacer las cosas. No hay suficiente competencia, no hay suficiente experiencia. Yo tengo, cuento con toda esa experiencia, yo tengo más o menos 30 años y un poquito más arriba de estar trabajando con sistemas que me las, me sé muchas cosas. Pero como todo, en los sistemas generalmente todo influye en lo de ahora, ¿no? Lo novedoso es lo de ahora, pero resulta que hay muchas empresas que todavía no llegan allá. Hay muchas empresas que todavía manejan ofimática fuertemente. Hay muchas empresas que necesitan el talento humano de una persona preparada en Access y no se encuentran, porque no todo mundo le gusta Access, porque no todo mundo quiere trabajar en Access. Entonces, mucha gente quiere trabajar en Excel, quiere trabajar con Word, quiere trabajar con PowerPoint, pero con Access, se aterran ante tal coco y salen corriendo. Entonces, no quieren eso. Entonces, yo fui una persona que me preparé muchísimo para dominar este tema y por esa la razón de hacer tantos videos sobre Access. Entonces, yo estoy preparada en el tema para trabajar con Access en versiones 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, con 32 bits o x86 o con 64 bits en cualquier sistema operativo a nivel de Windows, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso está presente. Por esta razón, siempre digo, bueno, si hay un propietario que surja, pedirá la solicitud del servicio y, bueno, ahí tendremos un poquito de trabajo remunerado. Pero cuando no es así, entonces lo único que uno tiene es echar mano al efecto de la donación, contribución donativa. Entonces, esta es la razón de pedirles a ustedes una contribución donativa para mi trabajo. ¿Por qué? Porque, pues, en este momento uno necesita pagar servicios, necesita pagar luz, necesita pagar el Internet. Y, pues, obviamente, lo que usted quiera aportar desde 5 dólares en adelante, para mí me sirven. 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, 400 dólares, lo que usted me quiera brindar. Lo que su corazón coherentemente quiera definir que yo merezco, aquí lo tengo latente, lo acepto, lo acepto, lo que venga. Y, bueno, y, pues, si no es así, entonces ya sabemos que hay personas que necesitan la ayuda, que necesitan que uno les colabore, no importa en qué país se encuentre. Yo siempre trabajo con una oficina que es la de Western Union y a través de ella yo recibo mis ingresos de cualquier parte del mundo. Basta solamente con mi nombre, Sandra Liliana Yayabuches y ya lo demás. El país, yo, eso sí, acá necesito tener el nombre completo de la persona y de qué parte del mundo viene ese dinero. Si viene, por ejemplo, de México, entonces, ¿de qué estado viene el dinero? O si viene de Bogotá o viene de Colombia, entonces, de Colombia. ¿De qué departamento viene el dinero? En Colombia, pues, es más fácil hacer la donación porque es por medio de efecto, ¿no? Pero para que todo eso sea efectivo, lo importante es que usted se comunique conmigo al correo electrónico a través de www.info.yatep.cf o por medio del comentario de este video. Entonces, usted simplemente me va a referir la siguiente situación. Deseo hacer una contribución donativa a su causa. Por favor, envíeme el correo electrónico para que me dé instrucciones de cómo hacer el pago. Punto, nomás. Y ya, cuando yo tengo el correo electrónico, ya nos conectamos, nos comunicamos y le puedo dar todos los detalles de cómo va a ser la contribución donativa. Créame, amigo o amiga, que yo con todo esto no me voy a hacer rica de la noche a la mañana. Ahora, llevo 10 años trabajando incesantemente y durante 10 años, pues, no sentí la necesidad de pedir. Pero en este momento, por la edad que tengo y porque me encuentro sola, no tengo quien me colabore, no tengo un esposo que me dé, no tengo unos hijos que me den, estoy sola. Entonces, tengo que recurrir a esta forma. Entonces, no considero que sea una limosna porque no lo es. Simplemente un donativo es una manera como de decir, si usted considera que la información que yo le acabo de suministrar para usted le fue valiosa, fue oportuna, fue acertada y fue inmediata y le ayudó en lo que usted estaba haciendo, creo que uno se lo merece, ¿no es cierto? Igualmente, cuando uno siente la ayuda de otras personas, ¿qué más que uno quisiera poder donarles a ellos algo? Si uno tiene el dinero inmediatamente de mucho, ahí sí como dice, muy generosamente uno lo hace, ¿sí? Pero bueno, en este momento el fenómeno en Colombia es alto desempleo. Estamos en el 18.4% de desempleo al mes de abril. Se nos avecina un plan nacional de desarrollo que es mortal porque va a darle duro, duro, duro a la clase media. Nos van a quitar más cosas relacionadas a la parte laboral porque ya las mujeres cuando entran a una licencia de maternidad no les van a costear la licencia. Si la persona se enfermó, no le van a costear eso, es decir, todas esas licencias que acostumbran a dar cuando una persona se enferma, la tienen que operar, ya no las van a pagar. Es decir, como el 36% en medio de todas esas cosas van a mochar, van a quitar. Ese es el plan nacional de desarrollo que quieren imponer en este gobierno corrupto para poder limitar y reprimir más a la clase media de Colombia. Hasta que llegue a desaparecer y solo dos clases queden en Colombia, la de los pobres y la de los ricos. Y el gobierno buscando cómo favorecer a los ricos y cómo reprimir a los pobres en Colombia. Se reprimen, ¿cómo? Con mayor carga de impuestos y con menos empleo. Yo le doy gracias a Dios por tener estos saberes y estos haceres que me ayudan enormemente para poder ayudar a la gente y poderme darme para mí y sostenerme aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Bien, entonces, no siendo más amigos, cierro este video y les dejo la invitación para que estén próximos a mirar el siguiente video, donde vamos a seguir hablando sobre el tema del formulario de ingresos sobre las consultas. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Dios los bendiga. Hasta pronto.